Perdón, perdón, que tenemos la risa, la risa del salambre. Oigan, vean por favor la belleza de Pasarera de Moda Mexicana con propuestas de verdad hermosas. Muchísimas gracias por estar aquí en Luna Tena y estas modelos preciosas. Cuéntanos un poquito. Pues miren, ahora les trajimos unas propuestas muy diferentes, usando colores, obviamente incorporando el rojo como en este caso, pero con un poncho que juega muchísimo con esta historia mexicana. ¿Y de quién son estas prendas, Luna? Son de una marca súper exclusiva mexicana, es una belleza 100% mexicana. Es diseñadora mexicana, ¿no? Es diseñadora mexicana, Lidia Lavin. ¡Ay, Lidia preciosa! Le mandamos un saludo a ella y a su famosa, que son tan talentosas. Felicidades muy hermosas. Y bueno, siempre tiene todo en mucha artesanía incluida dentro de los vestidos, dentro de sus ponchos, sus propuestas. Y lo que más me gusta es que los vestidos son muy elegantes, les pone ese toque mexicano, esa artesanía, ¿no? Todo. Sí. Y aparte le pone cosas muy en tendencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el color ladrillo que es muy mexicano y tenemos esta abertura en el vestido también. ¡Fantástico! Y estos toques en la cintura. Y que no necesariamente lo puedes portar para un evento mexicano. O sea, esto está perfecto para una boda, para un bautizo, para cualquier época. ¡Fantástico! Este, por ejemplo, me encantó porque tiene todo este brocado en la parte superior y también en la cintura. Y lo vemos más como nuestra charra, que le decíamos. Totalmente. Sí, es muy charro. Y claro que si ella se quita el moño, como dice Tanita, lo puedes usar en cualquier otro momento. Sí, o sea, que es un jojista de cóctel. ¡Qué perfecto! Le puedes poner unos zapatos pointy, ¿no? En tonos más metálicos y hacerlo también para día. Entonces, aquí le dimos el toque más mexicano con los detalles en el cuello y también los tocados muy fría acá. ¡Me encanta! Me fascinan los tocados y el peinado. Vean, además es que azul es un espectáculo. Sí, no. Vean los cutouts que tiene la parte de la cintura. Me encantan. Lo hacen muy de entendencia. Para los que no tenemos cadera, ese tipo de cosas nos favorecen. Exacto. Es cierto. Porque te hace ver acinturada y me encanta el detalle de la parte superior. ¡Embordado! Y trabaja con artesanos mexicanos, es cierto, ¿verdad? 100% me gusta. Eso me encanta. Cuando trabajan los diseñadores a la par, quienes dan esta oportunidad, pues es en ganar-ganar. Porque obviamente a los diseños los sube muchísimo la artesana. Y aparte hacen unos trabajos tan delicados, ¿no? Así es. Y aquí, bueno, obviamente teníamos que incorporar estos colores. El rebozo de seda, que es mexicanísimo. Sí, y aparte, bueno, este vestido que me gusta, porque puede ser, como bien lo decías, ¿no? Para una boda, para un evento de noche. O sea, para una noche mexicana súper elegante, muy formal, ¿no? Y el rebozo, bueno, le da el otro levanta. Y hasta que le metes un zapato rojo también. Sí, también. Le puedes poner, o sea, puedes aquí jugar con el rebozo en rojo, en blanco, ¿no? Saludos a mi tierra, la piedad, que se hacen los mejores rebozos de seda. Artesanías, de verdad. Saludos a la piedad, hermosa. Ay, mira, es, vean. Vean, este es para cerrar. O sea, este es súper, súper formal, elegante, precioso. Vean cómo brilla el trabajo, de verdad, que hacen. O sea, empezamos a usar hermosísimo. También es de Lidia y vean. O sea, lo puedes usar para una boda de noche perfecta. O sea, no, 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 es una cosa esplendorosa. Y aparte, bueno, lo engalanamos más con los detalles, los accesorios. De patios, claro. Ay, pues muchísimas gracias, Lula. Gracias a todos nuestros espectaculares modelos. Gracias. Que se ven divinas. ¿Y qué les parece si ahora vamos con Poli? Amigo comerciante, vengo de su...